¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Oye, os voy a dejar aquí una noticia de última hora, ¿vale? Y es que está la gente, bueno, hay un círculo cercano a Jorge Gavier, que están bastante preocupados por cómo va a reaccionar a sendos fracasos que lleva acumulando este año, ¿no? Y que parece que están, bueno, preocupados por su estado de salud, ¿no? Vamos a querer esta noticia que ha salido a la revista Semana, pero antes de nada te invito a que te suscribas, que le des un buen like, comparte este vídeo y deja un buen comentario que es totalmente gratuito, ¿vale? Jorge Gavier preocupa tras su varapalo en televisión. Fuentes cercanas al presentador han transmitido a Semana que es su preocupación por su estado de ánimo tras la cancelación de cuentos chinos, ¿vale? Bueno, parece ser que hay ahí una cierta preocupación por familiares, por amigos, de a ver cómo se levanta de este varapalo, ¿no? Y más Jorge, que lo he dicho 20 veces, ¿no? Al final el ego y que él se crea invencible, pues esto le puede pasar factura psicológicamente, ¿no? Y ese golpe de realidad de bajar de ser la estrella a tocar tierra, pues hay gente que lo gestiona mejor y gente como Jorge que se nota que no lo va a gestionar bien, ¿no? Porque al final la prepotencia que tenía, la verborrea esa de chulo, ¿no? De decir, yo soy el jefe y soy el crack y ver que no lo eres en cuestión de seis meses se te ha desmontado el castillo, pues tiene que ser duro, ¿no? La cancelación de cuentos chinos podría suponer un revés más grave de lo esperado a Jorge Gavier, teniendo en cuenta que el cierre de Sálvame hizo que el presentador se asentara de televisión de manera temporal para centrarse en su salud mental. Ahora este nuevo batacazo podría hacer que su estado anímico volviera a caer en picado y así lo ha revelado personas allegadas al de Badalona, a Semana, quienes transmiten a esta revista su preocupación por las consecuencias que podría tener este fracaso profesional. Tal y como ha podido saber Semana, por personas muy cercanas a Jorge Javier Vázquez, los seres queridos del maestro de ceremonias temen que este varapalo en televisión vuelva a suponer una recaída en su estado anímico. Bueno, a ver, que va a ser una recaída en su estado anímico normal. O sea, al final el tío vuelve en septiembre, se piensa que están las cosas bien, que el público lo quiere y que están a muerte con él y se da cuenta de que no, de que ha durado 10 programas. O sea, que anímicamente tiene que estar chapao, tocado y destrozado porque sabe que el público le ha vuelto a dar la espalda, ¿no? Como les lleva dando los últimos meses. Fuentes de toda la solvencia deslizan a esta revista que podría recaer y desaparecer de nuevo de la esfera pública. Tal y como hacía a principios del mes de julio con el fin de Sálvame. Una decisión de la cúpula absolutamente inesperada para el comunicador que cogió una baja médica previa al inminente cierre del que fuera el programa de las tardes de Telecinco. Bueno, yo lo que dicen aquí en el artículo de que puede desaparecer de nuevo de la esfera pública, como dice hace unos meses que desapareció y de hecho no fue ni al final de Sálvame ni al final de Supervientes y tal. O sea, desapareció diciendo que tenía problemas y tal, con una baja médica. Luego se le vio paseando por Madrid, yendo al estreno de Aladín con Rocío Carrasco, etcétera, etcétera. Yo creo que no es que él quiera desaparecer de la esfera pública. Es que le han obligado a desaparecer de la esfera pública. Es decir, él cuando se va de Sálvame y coge esa baja, yo creo que ahí hay una parte política que venían unas elecciones generales y no le interesaba a Telecinco tener a este señor de altavoz pues barriendo de cara a la izquierda y diciendo que hay que votar a Pedro Sánchez, ¿vale? Porque yo creo que con el fichaje de Ana Rosa por las tardes y tal, yo creo que la inclinación era vamos a barrer para la derecha porque parece ser que Feijó va a ganar y va a arrasar en las elecciones. No fue así, entonces le salió mal a Telecinco y luego reincorporaron a Jorge Javier apostando con ese caramelo envenenado que era Cuentos Chinos, ¿no? Entonces yo creo que si ahora vamos a tardar tiempo en ver a Jorge Javier, yo creo que es porque él se retira pero porque le obligan a retirarse y le obligan a desaparecer como dicen aquí de esa nueva esfera pública y que no vamos a saber mucho de él en los próximos meses seguro, ¿no? Además, según revela Semana, la posibilidad de que Jorge Javier decida dar un paso atrás y evitar exponerse para recuperarse de este revés televisivo existe. Es un comportamiento bastante habitual en él. A veces tiende al ostracismo, indican. Y es que cuando no está en su mejor momento, el presentador evita encuentros con mucha gente o quedadas con mucho ruido y se centra estrictamente a sus allegados e íntimos, ¿vale? Bueno, a ver, es una cosa que tampoco me parece tan descabellado, ¿no? Al final estás ahí como una especie de depresión, ¿no? Y de un balapalo profesional como este, ¿no? De creerte, como digo antes, ¿no? De llegar a septiembre y bueno, venga, ya se ha cerrado el ciclo de Sálvame, se acaba superviviente, vamos a darlo todo y vamos a demostrar que soy Jorge Javier y que podemos levantar este programa, ¿no? Ya los 10 programas te lo cancelan, pues tiene que ser un golpe duro y supongo que no estará ahora para hablar con todo el mundo y se refugiará en su hermana, su madre y dos o tres amigos íntimos, ¿no? En este caso, Kiko Hernández y compañía, ¿no? Porque al final ha quedado demostrado que era todo superficial, ¿no? Esa relación que tenía. Siempre me quedará Tinder, comenta. Esta declaración le deja de entrever que la cancelación de cuentos chinos ha tenido mucha más importancia para Jorge Javier de lo que sus seguidores podrían haber llegado a imaginar. Aunque el presentador era conocedor de que liderar en el acceso al playtime era algo complicado por la presencia del hormiguero, Jorge Javier llegaba a esta franja horaria con las energías renovadas y dispuesto a hacer historia. Con una carta de Pablo Motto en la que expresaba su deseo de convivir junto a él. Bueno, esto es la carta que ya leímos hace un par de semanas, ¿no? De, oye, soy tu nuevo vecino, tal, no sé qué, no sé cuánto, etc. Dice, sin embargo, 18 días después de que Jorge Javier hacía frente a la peor de las noticias a nivel profesional, a la que reaccionaba también en Instagram, llegué al vecindario. Bueno, esto es lo que dijo también hace un par de días también, no voy aquí a alargar el vídeo. Hablaba de, llegué al vecindario, pero aquí teníais ya la audiencia hecha, Pablo Motto, Carlos Obera, algo en Wyoming con el intermedio, papapá, papapá, ¿no? Dice, este sábado Jorge Javier se ha pronunciado a las redes sociales para aclarar con sentido del humor cómo afronta este nuevo varapalo en televisión. Siempre me quedará Tinder. Bromeaba. Bueno, pues esta es la noticia, chicos, que Jorge Javier, por lo que parece ser, fuentes cercanas, amigos suyos o gente de confianza y de cariño que le tienen a Jorge, se han puesto en contacto con Semaná, para decir un poco que está pasándolo bastante mal, que se va a aislar de todo, que no quiere contacto con nadie y que a ver cómo, a ver si no vuelve a recaer en esa especie como de depresión o encerrarse en su mundo para gestionar estos sentimientos encontrados. La verdad tiene que ser bastante duro de verte el presentador estrella y verte el número uno, verte la esencia, verte que nadie te hace sombra y en Telecinco el líder de máxima audiencia y ver cómo en dos años estás cargado tu carrera, pues tiene que ser duro y él sabe perfectamente que esto no lo va a levantar, esto es imposible, esto es una losa que le va a perseguir toda su vida y él lo sabe, él era el típico tío que caía bien a todo el mundo y ahora hay media España que no puede ni verlo, entonces, aunque lo recicles de presentadores de programas de humor, de nunca tal, en cualquier cosa, o sea, es una persona ahora mismo no engrata y que los directivos de Telecinco lo saben, entonces es como decir, vamos a meterlo en un congelador meses o años, yo le auguro a Jorge entrevistas en radio, algún podcast y sobre todo entrevistas de aquí unos años rollo juguete roto, o sea, multimillonario, su pedazo de chaleta ahí en Florida, en la urbanización y todo lo que tú quieras, pero típica entrevista, ¿y qué es de ti Jorge Javier? Tres años después rompe su silencio, alguna entrevista en semana o en la revista lectura, donde trabaja él y poco más, yo no le auguro ya que vuelva a tener ese estatus y ese nivel que ha tenido, jamás, jamás, en fin. En fin chicos, os dejo por aquí algunos vídeos, botón de suscripción, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo familia, gracias por estar siempre ahí, os quiero y sois los mejores. y sois los mejores.